Hay un mensaje para ustedes hoy y esperar que el Espíritu Santo de nuestro Señor abra nuestras capacidades para entender y comprender lo que Él quiere decir. Jeremías 6, 16, palabra conocida. Jeremías 6, 16. Y dice. Oh, Señor maravilloso. Así. Así. Dice Jehová. Así. Y dice Jehová. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Y dijeron no, no queremos. La diferencia, iglesia, de andar en el camino de Dios con los que no quieren andar, es que los que andan en el camino santo son bendecidos. Dice hallaréis descanso. Me acuerdo de los años pasados cuando nuestra vida era una amargura, era un desastre de vida. Y como Dios nos ha dado descanso. Se dan cuenta que ahora la vida es más liviana, es diferente, hallaréis descanso para nuestras almas, porque Él nos da gozo, porque Él nos da paz. Pero, ¿quiénes son los que no quieren andar? Y dijeron, no andaremos. Volverse a Dios es volverse a lo establecido por Él. Por eso dice, párate en el camino y pregunta a quien queráis cuál es el verdadero camino donde debes andar. Y el verdadero camino es lo que ya está establecido. No lo que los hombres de hoy establecen, sino lo que Dios ya dejó establecido conforme a sus preceptos y conforme a su palabra. Está establecido. Pero hoy día la sociedad está viviendo como ellos quieren. No hay nada establecido para el mundo de hoy. A todos les da igual. Es lo mismo. El Señor dice, hallaréis descanso. Pero este mundo no tiene descanso. ¿Por qué no tiene descanso? Porque no quisieron estar en el camino correcto. Y dijeron, no andaremos en Él. ¿Quiénes son esos? ¿Quiénes son? Proverbios 29.2 Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Más cuando domina el impío, el pueblo gime. Isaías 1.23 Mira para dónde el Señor te lleva hoy día. Lo que Dios quiere que la iglesia entienda. Tus príncipes, tus príncipes, prevaricadores, compañeros de ladrones, todos aman el soborno, van tras la recompensa. No hacen justicia al huérfano, ni llegan a ellos las causas de las viudas. Entonces, ¿quiénes son los que dicen no? Andaremos. No queremos el camino de Dios. No nos someteremos. En otra versión dice, tus gobernantes son rebeldes, cómplices de ladrones. Todos aman el soborno y van detrás de las prebendas que significa ventajas o beneficios. No abogan por el huérfano, ni se ocupan de las causas de las viudas. Estos son los que dicen, no andaremos. ¿Qué es lo que Dios quiere? Qué ganas, qué deseo es poder predicarle a los gobiernos del mundo. Es poder decirles a ellos lo que la palabra de Dios dice. Dice, sus gobernantes son rebeldes. Lo estamos viendo, ¿no? Sí, lo estamos viendo. Cómplice de ladrones. ¿Lo digo yo? Lo dice la palabra del Señor. Por eso la palabra del Señor le dice, pregunta por las sendas antiguas cuál sea el verdadero camino. Y si lo haces, hallaréis descanso. Pero ellos dijeron, no queremos. ¿Por qué no? Porque son cómplices de ladrones. Porque son gobernantes rebeldes. ¿Qué quieren decir estos que no se dejan aconsejar? Qué ganas de decirle, escuchen gobiernos de la tierra. Escuchen la palabra del Señor. Pero ¿saben lo que hacen hoy en día? Y lo que vamos a seguir viendo durante este tiempo. Es que estos gobiernos van tras el socialismo. Van tras el comunismo. Pensando que si se unen a esas cosas. Ellos van a tener seguridad y bienestar. Eso piensan. Que el socialismo y el comunismo les va a dar seguridad. Por eso se unen. Porque es una masa. Es un montón de personas. Que se ayudan unos con otros. Pero ¿cómo? Dice la Biblia. Son cómplices de ladrones. Son... Aman el soborno. ¿Sabía que Dios está en contra de los gobiernos? Todos ellos, aunque quieran sacar y unirse al socialismo y al comunismo, y no quieren unirse a Dios, todos ellos morirán tarde o temprano. Todos morirán como los ateos del tiempo pasado que lucharon con todas sus fuerzas para sacar a Dios de todos lados. Todos ellos ya están muertos. Pero Dios sigue adelante. Dios sigue reinando. Lo mismo le pasará a los socialistas, a los comunistas. Lo mismo. Y usted puede decirme, ¿por qué está hablando de estos términos? ¿Qué me importa a mí? Lo dice la palabra. Lo dice mi Dios. ¿Por qué tengo que callarme? Aleluya. Todos serán sepultados. Pero mi Dios sigue adelante. Y dicen de Euteronomio 11 del 13 al 15. Búscalo para que lo leáis. Quieren sacar a Dios y remover a Dios de todos lados. 11 del 13 al 15. Si obedeciereis, gobernantes de la tierra. Si obedeciereis cuidadosamente mis mandamientos que yo te prescribo hoy. Amando a Jehová nuestro Dios, sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Yo te daré que lluvia a vuestra tierra, a vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía. Y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Mira las bendiciones que Dios les da a las tierras cuando hay gobiernos que aman a Dios. Si oyereis y cuidadosamente cumplierais mis mandamientos, yo te daré la bendición. Te daré hierbas a tu campo para tu ganado y comerás y te saciarás. ¿Por qué las naciones están sufriendo hoy en día, hermano? Porque no quieren las bendiciones de Dios. ¿Y qué dicen en su lugar? No soporto los evangélicos. No soporto las religiones. Eso es lo que dicen los gobiernos de la tierra. No soporto los cristianos. Y se preguntan, ¿por qué hay que unir, por qué hay que unir la religión con la política? ¿Por qué? Entonces, como no les calza, vamos a sacar la religión. ¿Por qué hay que unirla? Es Dios el que une las naciones, los países. Dios debe estar en la política, en el Senado, en el Congreso, hermano. Es Dios quien dirige. Dios dijo, mía es la tierra y todo lo que hay. Por eso digo yo, Señor, ¿a quién temeremos? ¿A quién le vamos a temer? Cuando Él dijo, mía es la tierra. Si escucháreis atentamente mi voz y cumplieras, yo te daré lluvia temprana y tardía. Regaré tu tierra. Por eso hay tanta hambre en la tierra. ¿Por qué? Porque han querido sacar a Dios de todos lados. Él no tiene derecho a nada. Por eso el Señor dijo, párate en el camino. Pregunta. Pregunto yo hoy día a ustedes. ¿Quiénes eran 20 años atrás? 30 años atrás. Teníamos una iglesia de tierra. Todos pobres, hermano. Párate en el camino y medita. Mira lo que Dios ha hecho contigo. ¿Cómo Dios nos ha bendecido de tal manera? De la misma manera Dios está a favor de los gobiernos que dirigen los países con Él. Por eso Él dice, si así hicierais conforme lo que yo te mando, hallaréis descanso y comeréis del fruto de la tierra. Pero estos hombres de hoy día rebeldes, dice la palabra del Señor, que son. ¿Qué dice que son? Rebeldes. Aman el soborno. Cómplice de ladrones. Estos hombres injustos. Dice la palabra del Señor. Se creen inteligentes. Y su inteligencia siguen enseñando de la evolución y siguen enseñando del mono hasta el día de hoy en los colegios. ¿Se creen inteligentes, hermano? La verdad es que si empezamos a pensar, hay hartos monos dando vueltas por ahí. Sí, de verdad. Ellos siguen enseñando. Sí, de verdad. La tierra está llena de monos. ¿Por qué? Porque han sacado a Dios de la mente, del mundo, de los pueblos, de las naciones. Y qué mejor ahora de nuestros niños, gobernantes, debieran escuchar la voz de Dios. Esto se los predico para que ustedes sepan qué opina Dios respecto a las naciones y el juicio que viene cayendo sobre las tierras. ¿Cómo? Yo me acuerdo en nuestros tiempos, no se podía empezar una clase en los colegios sin antes hacer una oración y cantar el himno nacional de nuestra tierra. Ahora, nada de eso, nada de eso. Porque a los gobiernos de hoy día, a los grandes hombres de la tierra, les cuesta deletrear la oración. ¿Qué les cuesta? Entonces, por eso había que sacar a Dios de ahí. ¿Por qué? Porque la oración del Padre Nuestro los deja desnudos a ellos. Padre Nuestro, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. ¿Cómo les cuesta a los gobiernos de la tierra deletrear estas palabras, hermano? ¿Cómo les duele darle la gloria y la honra a Dios? Decirle, Padre, hágase tu voluntad cuando ellos no quieren la voluntad de Dios, quieren la de ellos. Ellos quieren gobernar y tener el dominio de todo, ser soberanos, hombres de respeto en esta tierra. Pero Cristo viene. ¡Amén! La humanidad, tú y yo, estamos cansados de tanto que soportan. Son permisibles en todo, hermano. Y estamos cansados de eso. Han llegado demasiado lejos con toda su corrupción. Demasiado lejos han llegado. No le han dado la gloria a Dios. Hombres poderosos que quieren la soberanía de la tierra y de la patria. Quieren tomar el control del planeta global. No se quieren someter a nada. Por eso les cuesta deletrear la oración del Padre nuestro. Pero una cosa se les olvidó. Y cómo me gustaría gritárselos en la cara para decirles lo que se les olvidó. Isaías 40, 28. ¿Qué se les olvidó al hombre de hoy, hermano, iglesia? No tengáis miedo. No has sabido. No has oído que Dios es eterno. Él es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. Creen que Dios está un anciano y que ya se le olvidó. No desfallece ni se fatiga. Él no se cansa. Él no envejece. Nosotros envejecemos. Nuestro Dios no. ¿Por qué han querido sacar a Dios de la tierra? Pensando que es un anciano. Y que ya no se acuerda de las cosas que dejó establecidas. Entonces Dios dice en la cara. Aprende que yo no desfallezco. No me canso. Y en Malaquía dice. Yo soy Jehová que no cambio. Dios no cambia. Dice yo soy el mismo de ayer, hoy, para siempre. Dios no cambia. Dios no cambia. Dios no cambia. Aleluya. Dios no cambia. Aleluya. Viene grande desastre en la tierra, hermano. Por la culpa de los malos administradores. Viene hambre y dolor. Viene grande desastre. Oh, Dios mío. Viene muerte. Viene muerte. Dolor. Hambre. Porque han sacado a Dios de todos lados. Pero en la tierra hoy día hay mucha gente que no tiene idea lo que es pasar hambre. Porque te faltó un día, te faltó dos días de comer, tres días, un mes. Eso no es pasar hambre. Hay naciones y pueblos que no comen por años. Se alimentan de tierra, de agua, de gusanos. Eso es pasar hambre. Pero Dios está mirando todas las injusticias de los gobiernos, hermano. Pero si nosotros sufrimos de algo, de glotonería sufrimos, hermanos. Porque tenemos de todo. Nada te falta. Por eso no tenemos idea. Si miramos los niños que están sufriendo hambres. Vemos sus cuerpos que ya se caen de delgados. Sus estómagos hinchados de parásitos. Y allí están llorando por un pan, por una amiga. Donde nadie les da nada. Y los gobiernos de hoy día creen que Dios es un viejo senil. Que ya no se acuerda de sus promesas. Y el Señor dijo, si hicierais bien, comeréis del fruto de la tierra. Aleluya. Dios está mirando nuestras faltas. Pero cuídate porque esta paz provisoria que estamos viviendo ahora. Esta paz falsa que estamos viviendo no durará para siempre. Se nos va a acabar en cualquier momento la paz que estamos viviendo hoy día, hermano. Aleluya. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice, no lo digo yo. Él dice que los hombres se unirán para decir paz a la nación. Pero una paz provisoria. ¿Por qué? Porque hay un preparativo grande allá arriba. Aleluya. Hay una preparación grande allá arriba en el cielo. Hay un gran movimiento. Así como las hermanas hoy día tenían desde la semana un gran movimiento para esto. Allá arriba hay un gran movimiento. Porque el Señor Dios Todopoderoso está esperando a los santos. Está esperando a sus hijos. Y aquí en la tierra. Y aquí en la tierra el movimiento que hay. Que hay hombres, pastores, hombres y mujeres hablando de lo mismo. Hablando de la venida de Jesús. Hombre serio. Mujeres serias, responsables. Dignas de confianza. Ellos están profetizando la venida del Señor. Pero hay otros que no lo están haciendo y entretienen. Arranca de ahí. Porque mira lo que dice Job 36, 33. Un preparativo grande hermano. Job 36, 33. El trueno declara su indignación. Y la tempestad proclama su ira contra la iniquidad. Gloria a Dios. Esta señal la están escuchando los pastores, los ministros, los profetas. Hombres, viejos, jóvenes. Y están anunciando que el Señor viene pronto a la tierra. Anuncian con trompeta de indignación hermano. Señor dice viene algo fuerte. Primera de Reyes, 18, 44. Mira, yo hoy día voy a predicar muy poco. Pero mira, Primera de Reyes, dije 18, 44. Mira, mira lo que está sucediendo. Oh Dios. A la séptima vez veo una pequeña nube como la palma de una mano de un hombre. Que sube del mar. Y dijo ve y dile acá, ponte tu carro. Y desciende que la lluvia no te ataje. Sigue. Y de repente se oscurecieron los cielos con nube y viento. Y hubo una gran lluvia. Oh, maravilloso. De repente le va a sorprender lo que viene a la tierra. Y empieza a llover. Y le dice, anda, arranca, toma tu carro y anda. Porque si la lluvia te encuentra, no podrás salir. La humanidad ve con estos ojos. ¿Y qué estamos viendo? ¿Qué ven estos ojos? ¿Ven? ¿Qué ven? ¿Que no nos hace falta nada? ¿Que tenemos de todo? ¿Que nuestros jóvenes que ayer nosotros para tener un auto tenía que pasar? Pero siglos. Envejecernos para recién tener una chatarra. Nuestros niños de hoy día tienen 15, 18 y ya tienen un auto. No nos hace falta nada. ¿Qué ven nuestros ojos? Eso. Dinero, prosperidad, bienestar. Eso ven nuestros ojos. Pero la Biblia dice, arranca porque te va a sorprender la lluvia y no vas a poder salir. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Qué decía el criado? No veo nada. No veo. Pero ve de nuevo. Es que no veo. Escucha la palabra de Dios que te está profetizando. Es que no veo. Viene peligro a la tierra. Es que no veo. La tormenta se aproxima. Y hay que prepararse para huir de ella. Hay que arrancar. Hay que huir. El Señor dice a sus siervos. Los serios. Los responsables. Los comprometidos. El Señor les dice, encubriré yo algo a mi siervo. Encubriré yo algo a Abraham. ¿Qué voy a hacer? ¿Se lo encubriré? No. Y en Amoz dice, porque no hará nada a Jehová el Señor sin que se lo revele a su secreto, a sus siervos y sus profetas. Nada hará. Por eso los anuncios por todos lados, hermano. Iglesia, prepárate. Anuncio por todos lados. Iglesia, prepárate. No queda ya tiempo. No queda mundo. Prepárate. Escúchame. Prepárate. El diablo, en este último tiempo, porque ya tomó el control de los gobiernos. Y ellos dijeron, no, y no, y no. No queremos no, y no, y punto. Ya, dejémoslo. No. Pero nosotros, nosotros. Aprende. El diablo jugará su última carta en este tiempo difícil. Y una de las cartas, ¿qué mejor es paralizarte? ¿Cómo? Usando su mejor arma, publicando tu pecado. Pecados ocultos, a lo mejor de años, de tiempos. Usará su carta. Cuando empiece el diablo a publicarte, no te asustes. Tú tienes a tu Dios. No te asustes. Al contrario, no te escondas. Cuando el diablo empieza a publicar en todas las plataformas que hay, que eres así, que eres un ladrón, que eres un mentiroso, que eres un adultero, que eres un piojoso, que eres lo que quiera decirte, no te asustes. No te escondas. Dile, publica más. Te falta todavía publicar más. Porque soy peor de lo que has dicho. Publica nomás. No me avergüenza. No me asusta. No me escondo. Sigue publicando. Pero no se te olvide publicar. No se te olvide publicar. Que mi Dios, su sangre, mi Señor Jesucristo murió para perdonarme. No solo mi pecado perdonó, sino también mi rebelión y mi transgresión. Que la rebelión y la transgresión es peor que los pecados. Y no solo el Señor me ha perdonado mis pecados. Sino que me limpió. Así que si quieres publicar, publica lo que quieras. Pero no se te olvide que la sangre bendita de mi Señor. Me ha perdonado. Me ha alabado. Por eso el hombre dice, hay de mí que soy sucio. Y soy pecador. Y mis ojos han visto al Señor. Y dice, y voló hacia mí un serafín. Teniendo en su mano un carbón encendido. Escúchame. Escúchame. El carbón lo tomó del altar. Y tocando con el carbón mi boca. Dijo. Y aquí toco tus labios. Y quito tu culpa. Y limpio tu pecado. ¡Aleluya! Él fue el único que te perdoné y te lavó. Él fue el único que te rescató de la mugre, de la basura, quien eras antes. Él fue el único. Entonces ahora tomó el carbón y te lo pasó por la boca. Y te limpió. Y te libró de culpa y de pecado. Ahora dice, extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Santo eres Señor! ¡Gracias Señor! ¡Hoy dice, pongo mi palabra en tu boca! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Hoy pongo mi palabra en tu boca! ¡Por eso el diablo no tiene parte con la iglesia, hermano! Aunque nos acuse de lo que quiera. No tiene parte porque el Señor nos limpió de culpa. Y perdonó nuestros pecados. Y dice, ahora que te he limpiado, pongo mi palabra en tu boca. Para que cuando hables, hables mi palabra y no hables tu queja. Tu queja trae la delante de mí, dice el Señor. Tráeme tu carga y yo la llevaré, pero he puesto en tu boca mis palabras. Por eso no hay que callar, no hay que tener miedo a los hombres. Y dice, ¿por qué le tienes miedo a ellos? Te pueden matar, pero más no. Ten miedo a mí, dice el Señor. Que no solo puedo matarte, sino te puedo mandar al infierno. Entonces, el hombre de Dios dice, mi corazón y mi alma está lleno de alegría. ¿Por qué? Porque el Señor le lavó, le limpió. No dice, mi corazón está lleno de conocimiento. No dice, mi corazón está lleno de teología. Dice, mi corazón está lleno de alegría. Porque Él me lavó. Cristo es Cristo. Sin agregado. Cristo es Cristo. No hay que agregarle nada más. Cristo es Cristo. Y dice, Señor, si tú me das, yo te sirvo. Ese no es Cristo. Cristo es Cristo y no se le agrega nada más. ¿Por qué no? Porque Él ya lo hizo todo por mí. No necesita hacer nada más por mí. Ya lo hizo todo. Me lavó, me perdonó. Puso un carbón ardiente en mi boca y me purificó. Me entregó su palabra. No tiene nada más que hacer para mí. Ahora me toca a mí hacer para Él. Él lo hizo todo. Murió por mí. Murió por ti. Nos rescató del infierno. Dios nos compró con su sangre preciosa. Ahora nos pertenece a nosotros. Darlo todo por Él. Los hombres de la tierra, los grandes, los poderosos, los gobiernos que dirigen las naciones. No quieren nada con Dios. Pero nosotros sí. Nosotros lo damos todo por Él. Como dijo Juan el Bautista. Él es tan grande que yo no soy digno ni de desatar la correa de sus zapatos. Porque Él es digno y yo no puedo ni siquiera inclinarme a desabrocharla. Yo quiero ser contado como uno de esos. Quiero ser contada como una mujer que no arranca. Que no se esconde del problema. Que enfrenta los desafíos. Que trabaja aunque no sepa. No soy la gran predicadora. Pero me esfuerzo para hacerlo. Porque Él ha puesto su palabra en mi boca. Juan andaba mal vestido. No tenía tremendos trajes y de almohada tenía una piedra. Pero la gente lo seguía y venía a Él. Entonces pienso que mi deber para con mi Dios, para con mi Padre, ese deber que debo tener con Él, sea más importante que las cosas terrenales. Escuchaste lo que dije. Que mi deber y mi compromiso con Él sea más importante que esto. Que esto que hay aquí en la tierra. Quiero ser contado. Quiero contabilizarme como uno de los que enfrenta. Como uno de los que predica la verdad. Quiero que se trate de mí y se comente de mí. Porque hablo la palabra que el Señor puso en mi boca. Si estás en una iglesia que te hacen sentir cómodo con tu pecado y no te confrontan nunca. Arranca, arranca de esa iglesia. Porque es tiempo de correr. Es tiempo de correr. Es tiempo de arrancar. Porque se trata de tu vida. ¿Por qué te digo esto? Porque la palabra nos confronta todos los días. Y dice que nos corrige, nos exhorta, nos reprende. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Y cuando no te digan nada y te celebran tus pecados. Arranca de ahí porque te lleva al diablo. Porque te vas a morir si no te arrepientes. Arranca. Corre, 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 corre. Sal de ahí. Vete a un lugar donde te confronten tu maldad y tu pecado y tu suciedad. El Señor te ha hablado. El Señor te ha hablado. Si los hombres de la tierra le dijeron no. Tú ponte de pies y dile yo sí. Y no quiero ser contado como un cobarde. No quiero que la gente me mire como cobarde. Que hoy día sirva a Dios y mañana no. Que la gente te mire como un guerrero. Que la gente te mire. Y que mi Dios te cuente como uno de los suyos. Por eso Él dice te lavé, te limpié, te quemé. Pero ahora te doy mi palabra. Ponte de pie. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! Gracias.